Resumen de noticias. Transportistas exigen puentes. Hoy marcharán desde Porongo hasta las instalaciones de la alcaldía para reclamar a Percy Fernández. No hay autorización para la construcción. Asistente espera su citación. Easy Jappies, a través de su abogado, asegura que no operó del riñón al niño Sebastián Justiniano. Sostiene que el responsable es el médico Roger Moreno. Día de ordeña en el sector pecuario. Tercer día de actividad en el marco de la Expo Cruz. También será otra jornada de juzgamientos. La región expone sus mejores ejemplares. Plan de tráfico vehicular por la feria. La dirección de tránsito hoy dará los detalles de los cierres y desvíos de las vías en la zona de la Expo Cruz. Serán 10 días de restricción. Piden suspender a la juez Patricia Pacaje. Desde el Consejo de la Magistratura, observan a la administradora de justicia que sentenció a un médico a 20 años de cárcel. El galeno sería inocente. 10 días de toma de la universidad. Anoche decidieron sumarse a la protesta los estudiantes de la Facultad del Hábitat. Exigen más docentes para que dicten cátedras. Evo y Percy entregaron obras. El presidente del estado y el alcalde cruceño estuvieron en la zona Los Lotes por las obras del alcantarillado y en el segundo salón velatorio municipal. Destroyer derrotó a Royal Party. El puntero del torneo Clausura no pudo con la máquina vieja. Mientras que Blooming le ganó a Sport Boys. Mañana juega Oriente y también Guavirá. Este viernes arranca el automovilismo. Todo está listo para el Gran Premio Integración del Oriente. La prueba será durante todo el fin de semana. Los pilotos ya tienen sus máquinas. Festival del Potroso en Cotoca. Será este domingo en la Comunidad Don Lorenzo. El plato típico estará dedicado al aniversario de Santa Cruz. Resumen de noticias. Let's do esto.